Y no sé por qué te vas Vuélvemelo a explicar No me cabe en la mente Cómo te vas de repente Yo no sé por qué te vas Vuélvemelo a explicar Ya tenés tu plan pendiente Tal vez otro pretendiente Every time I think about you I don't want it to end I see you in my dreams Again and again I didn't know it was goodbye When I looked in your eyes Now knowing I was holding you for the last time Yo smile I will never forget Now being by my side It just don't feel the same I drive by your old house But you're no longer there Memories of us It all went away It's all in the past But I will keep you in my heart We have to move on Even though it was hard Holding hands at the park Taking walks at the dark Kissing your lips Now we've all grew apart I miss you so much But I won't get in your way I know you're living your life And I wish you the best It ain't easy But I have to let go Of something we had Now it's just a lost love ¿Por qué te vas? Vuélvemelo a explicar No me cabe en la mente ¿Cómo te vas de repente? Yo no sé por qué te vas Vuélvemelo a explicar Ya tenías tu plan pendiente Tal vez otro pretendiente It's one in the morning And I can't go to sleep I can't stop thinking about you You're always in my dreams If I could I would go back in time And do everything different Just to keep you by my side Quisiera regresar al pasado Y una vez más Tenerte a mi lado Tu sonrisa Nunca lo olvidaré Esos tiempos juntos Nunca los borraré En mi mente Siempre te llevaré Solamente las memorias Es lo que guardaré Los años han pasado Y sé que eres feliz Encontraste el amor Que yo no te di Los años han pasado Y sé que eres feliz Encontraste el amor Que yo no te di Y no sé por qué te vas Vuélvemelo a explicar No me cago en la mente Cómo te vas de repente Yo no sé por qué te vas Vuélvemelo a explicar Ya tenés tu plan pendiente Tal vez otro pretendiente alteura Porque es un error Con un error Quiero usar El teor quizás Encontraste el amor Encontraste el amor Gracias por ver el video.